Es el turno de Roger Magaña, que esta mañana nos tiene una entrega más de Sob México Sobre Ruedas y nos lleva a Querétaro, vea usted. Amigos de Expreso de la mañana, seguimos conociendo la pasible ciudad de Querétaro. Pero recuerden amigos, estos lugares nos están esperando para que nosotros terminando la contingencia, pues podamos visitarnos. Por ahora, hay que quedarnos en casa. Uno de los sitios que no podemos perdernos es la histórica Plaza de Armas. En su lado norte, se encuentra la imponente fachada de lo que fuera la Casa de la Corregidora. Este espacio fue testigo de las famosas tertulias literarias, que dieron origen al movimiento de independencia donde participaron Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, y su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez. De aquí nace el movimiento de independencia. El día que es descubierto el movimiento, el corregidor se dice que encierra a la corregidora en sus habitaciones para protegerla del peligro, pero pues ella estaba muy interesada en el movimiento. El movimiento le hace pasar una carta a Ignacio Pérez, donde dice que el movimiento ha sido descubierto y que debe de llevar esa misiva al padre Hidalgo. Todavía se pueden ver los vestigios de lo que fueran las celdas de los presos y los espacios donde eran castigados. La mejor manera de conocer esta hermosa ciudad es recorriendo a pie sus calles. Ellas te llevan al templo de la congregación, pilar importante de la fe queretana. Esta construcción fue dedicada a la Virgen de Guadalupe en 1680. Contaba con ricos adornos y retablos de oro, gracias a la generosidad de Don Juan Caballero. Seguimos nuestro paseo hasta el Museo Fundación Santiago Carbonell. Ahí conocerás obras de su colección personal, ofreciendo al espectador nacional e internacional la posibilidad de una nueva experiencia con el arte. Es un museo muy chiquito, entonces con mucha facilidad pueden ustedes conocer la obra del maestro Santiago Carbonell. Él es un artista que desde muy pequeño se interesó muchísimo por la obra. Como les platicaba, es un artista autodidacta. Él es ecuatoriano, su padre es catalán, su madre ecuatoriana. Y es que Querétaro está lleno de talento. Es un importante refugio para jóvenes diseñadores. Un búnker para las nuevas ideas. Desde mobiliario, joyería, diseño textil, calzado. Pero todo creado con materia prima mexicana y mano de obra mexicana. Al mismo tiempo tenemos una zona de galería en la cual fomentamos la exposición de artistas emergentes y ya consagrados para que realicen exposiciones de su obra y de sus productos. Somos un espacio literal que promovemos todas las áreas del diseño, toda la creatividad con el objetivo de mostrarle al mundo y a los propios mexicanos que se hace bien y que está bien hecho en el país. Llegando la noche, la ciudad se vuelve un festín. Lugares populares donde disfrutar de un chachachá. Hasta los restaurantes más sofisticados. Pero lo nuestro es la calle, donde pudimos disfrutar de los esquites y elotes El Hermano, de los más socorridos. O el famoso carrito con perros calientes que reviven hasta los muertos. Y para cerrar con broche de oro, unos muñuelos que retan al paladar más exigente. El lugar es Santiago de Querétaro, donde pasado y presente se unen, dando como resultado un espacio de convivencia único. Hasta aquí México sobre ruedas. Para Expreso de la Mañana, Rogelio Magaña.